Bueno, nosotros vinimos a realizar una brigada médica de traumatología en conjunto con ecografías y cirujano vascular. Nos fue muy bien, muy acogida lo que es la brigada médica. Atendimos aproximadamente 450 pacientes en los tres días y 50 adultos mayores que vinieron del comedor del municipio. Hay una demanda bastante fuerte de lo que es artrosis, lo que es artritis, lo que son malformaciones congénitas. Estuvimos viendo niños que tienen pie plano, tienen displasia de cadera, que no han sido tratadas. Estamos viendo que más o menos están diciendo que la mayoría de la gente de acá de Puerto López no se ha hecho atender, se quedaron sin turno. Así que estamos esperando la coordinación con el municipio para poder realizar nuevamente una brigada lo antes posible. Que los pacientes que se atendieron con nosotros, que vuelvan nuevamente a los controles, que se hagan tratar, los que no vinieron, que pidan los turnos nuevamente, vamos a estar coordinando, vamos a poner números de teléfono en donde puedan realizar sus llamadas y poder coordinar los números de las atenciones. Un agradecimiento a toda la gente que estuvo a cargo de lo que es la brigada médica y poder coordinar nuevamente otra brigada con nosotros. Un agradecimiento al alcalde por la atención que nos dio acá en Puerto López y a la doctora Cantos también, muchas gracias. Se atendieron de todas las partes de aquí, de Puerto López, incluido gente de afuera de Puerto López también vinieron, se unieron acá a esta brigada, así que muy bien, o sea, para nosotros es muy agradable estar atendiéndolos aquí. Muchas gracias a la gente de Puerto López, gente muy linda, muy cariñosa, especialmente a estas ancianitas que vinieron acá y espero volverlos a ver.